¿Qué es el fenómeno migratorio? Tenemos una vinculación muy cercana con el fenómeno migratorio, con los que se quedan, los parientes de los que desgraciadamente tienen que ir a trabajar a Estados Unidos, y por supuesto también con los que se van como consecuencia de esta misma relación. Dado este antecedente, cuando Enrique me propuso la idea de presentar un proyecto documental de gran formato, me hizo muchísima ilusión. El proyecto lo que tiene como objetivo es poner en valor la aportación que hacen nuestros paisanos, los migrantes que van a Estados Unidos a trabajar, y poner la perspectiva real para muchos de los residentes en Norteamérica que desgraciadamente los ven y algunos los acusan de bad hombres. Quiero decirles que este documental no se planeó ni a raíz de la llegada del presidente Trump, ni con anterioridad a la campaña, ni tampoco durante la campaña que tuvo el presidente Trump y que sacó a la luz muchos problemas vinculados con la migración. Es un proyecto de Enrique de 2014, o antes, cierto, que ha sido muy exitoso. Se ha transmitido, aquí tengo un dato que yo estoy inseguro, 114 canales de televisión, es correcto, empezaba a quedar un poquito más, pero 114 canales de televisión en Estados Unidos. Y ha puesto su granito de arena en este debate migratorio que hoy desgraciadamente sigue sin resolverlo. También para nosotros es un privilegio el haber participado junto con CEMEX, la Youth Mexico Foundation, así como con Pilar y Jaime Dávila en este proyecto. Yo quisiera hacer un... Me robaste la mitad de los... Yo quisiera hacer un reconocimiento a Enrique Crasse, porque yo lo que... Bueno, aquí tengo unas líneas, pero me voy directo a lo que yo pienso. Enrique Crasse es un hombre del Renacimiento, es decir, es un historiador, ya lo mencionaste, ensayista, un analista de la realidad política mexicana, un promotor de la cultura, en definitiva, un hombre del Renacimiento. Y Enrique, es un privilegio poder trabajar contigo y continuar lo haciendo. Y bueno, pues, no puedo dejar pasar la ocasión para reconocer también a Ramón Ramírez y a Sinépolis. Dada la generosidad que han tenido con nosotros al exhibir este documental a nivel nacional y apoyar con los beneficios que esto genere a nuestro programa de vencas. Un comentario final, mi querido Enrique. Ya los mexicanos ya ganamos Óscares prácticamente cada año de forma invariable. Y yo espero que este o cualquiera de los siguientes documentales que sigas haciendo en este formato, pues, ganen un Óscar y tengamos el gusto de ir a Los Ángeles a darte un abrazo. Muchas gracias. Billion Borders nació hace muchísimo tiempo, en realidad hace 15 años. Que conseguimos cuando conocí al señor Alper Moutet, que es un cineasta, un documentalista, más bien dicho, de Estados Unidos, que ha ganado muchos Emmys y muchos premios. Muy experimentado. Y me acerqué para tratar el tema y buscar la manera de hacerlo. Trabajamos en muchos proyectos, en muchas ideas, en muchos anteproyectos. Y fue muy difícil, quiero decirles, recabar los fondos para, como muchas cosas que valen la pena, cuestan mucho trabajo. Pero, el momento de quiebre fue cuando encontramos, además de las instituciones mencionadas por Luis, y también el Consejo de Promoción Turística, que nos apoyó, la sensibilidad en BBVA a Bancomer, en particular a Luis Robles, que decidió entrar muy fuertemente en este proyecto. Y sí, en efecto, esto debió haber sido en 2013 o 2014. Y esto sí lo aceleró. Quiero decir que lo que ustedes van a ver es una mínima parte del material que tenemos reunido. Porque podríamos haber producido cuatro horas, claro, imagínense los costos, pero cuatro horas, de un documental que ustedes van a ver en su versión menor. Michael Fink, así se llama el director, también un joven director estadounidense, que tiene programas excelentes en Estados Unidos. Y trabajamos y dimos con esta versión. Y de pronto salió ese accidente histórico llamado Donald Trump. Esperemos que en efecto sea un accidente histórico. Un episodio, una pesadilla de la que alguna vez Estados Unidos, los mexicanos y el mundo puedan despertar diciendo, bueno, estuvo feo, pero ya. Le dimos la vuelta a la hoja. Aunque nos hizo daño, estamos ahí. Seguramente va a ocurrir algo así, porque yo, sin ser un optimista a lo loco, creo en las reservas morales y políticas del pueblo americano y del mundo en general. Pero bueno, Donald Trump se plantó allí como una realidad desde los primeros momentos. Yo nunca tuve duda de que podía llegar a la candidatura republicana, aunque dudé de que llegara a la presidencia. Y llegó a la presidencia. Y se trata de un presidente abiertamente racista, abiertamente adversario de los mexicanos, entre otras cosas por el pecado de la mayoría de los mexicanos de tener la piel morena. Se trata de un racista y se trata de un fascista. Y no tengo ningún temor, desde luego, ni aquí ni en ningún lado, a decirlo porque creo que no es un insulto, es una descripción. A la política racista de este hombre y de muchos gobernadores y senadores del Partido Republicano, en particular en algunos de los lugares que van ustedes a ver ahora en la película, a esa política hay que enfrentarse. Porque está haciendo sufrir hoy mismo, en este mismo instante, a millones de familias mexicanas que viven en la zozobra. Esa palabra tan dramática del español, la zozobra. La zozobra de no saber si van a despertar mañana y van a ser deportados o algún miembro de la familia va a ser deportado y si ya no van a poder enviarle a sus familias en México el dinero con el cual se sostienen. Esas vidas desgarradas son mexicanas y el gobierno que venga, quien quiera que sea el que ocupe la silla presidencial, tiene que hacer muchos más por esos mexicanos. Entre otras cosas, no solo porque son mexicanos, sino porque de ellos dependen millones de vidas acá. Es la primera, si no me engaño, el primer ingreso de México superior al del petróleo es el de las remesas. Digamos que una buena parte de México se mudó a vivir a Estados Unidos, pero sigue pensando en México y actuando por México. México está en deuda con esos mexicanos. Por ese motivo hicimos Millón Gordas. Por ese motivo estoy tan agradecido con BBVA y las otras instituciones públicas y privadas que nos apoyaron y con Cinépolis que ahora nos permite, nos da el vehículo, nos aloja en el escenario para presentar esta película en toda la República. ya lo hicimos como dijo Luis en cientos, varios cientos de salas y de canales de televisión en Estados Unidos. Hubiésemos querido retrasarlo, hubiésemos querido mandarlo primero a festivales y hacerlo todo de manera muy pausada. Se nos atravesó ese accidente, repito, llamado Donald Trump. La teníamos lista en julio, agosto, septiembre del año en que Trump fue electo, en 2016. ¿Qué hacemos? ¿La transmitimos o pensamos en la gloria de los festivales? Yo no tuve la más mínima duda. Por supuesto que la transmitimos. La transmitimos aunque eso ya nos impida ir a festivales por sus reglas, porque lo que había que hacer es tratar de incidir en esos estados en donde Trump ganó. La película y el cine es arte, es información, es cultura, pero no es poder o es un poder suave como se dice. Pero yo espero poder hacer todavía otras, esta película y otras películas de ninguna manera con el objetivo de que tengan premios, sino que tengan el premio más importante, el premio del gusto de la gente y que influyan en la realidad, que tienen la conciencia de los problemas. Hay muchos problemas en el mundo, la democracia está amenazada, tenemos que llevar a la televisión y al cine la conciencia del valor de la libertad y de la democracia. Y bueno, si eso nos lleva a tener reconocimientos mejores, pues muy bien, pero no será de ninguna manera el objetivo. Y yo aprecio tanto esas palabras de mis dos amigos en cuanto a esa solidaridad. lo fundamental es que además de arte y de cultura, el documental puede ser un vehículo de conciencia pública, política y moral. Estos mexicanos que van a ustedes a ver son emblemáticos del sufrimiento de los mexicanos allá y acá. Y las películas que vamos a producir en el futuro van a ser testimonio de los riesgos profundos que corre la libertad en todo el planeta. Muchas gracias. Nada más quiero terminar comentándoles que Beyond Borders forma parte del contenido alternativo de Cinepolis y se estará presentando del 16 al 22 de marzo en 25 conjuntos en 14 ciudades del país y bueno, para que corran la voz también porque es como se hace también más grande no solo con la publicidad sino con la recomendación de la gente que ve estos materiales. y y y y y y y Gracias.